Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot As de Bastos y Cuatro de Copas. El As de Bastos simboliza nuevas oportunidades, creatividad, pasión y energía. Esta carta representa el inicio de un proyecto o aventura emocionante, así como el impulso para lograr tus metas. También puede indicar un periodo de inspiración y confianza en uno mismo. Por otro lado, el Cuatro de Copas representa el estancamiento, el aburrimiento y la falta de motivación. Puede ser un indicio de descontento o insatisfacción con la vida actual, así como la necesidad de buscar nuevas perspectivas y oportunidades. Cuando se interpretan juntas, estas cartas sugieren la necesidad de encontrar un equilibrio entre la pasión y la motivación de las de Bastos, y la búsqueda de nuevas perspectivas y oportunidades del Cuatro de Copas. En el ámbito amoroso, puede indicar la necesidad de reavivar la chispa en una relación, mientras que en el aspecto profesional, puede ser un llamado a buscar nuevas metas y desafíos para evitar el estancamiento. En resumen, la combinación de estas cartas nos insta a encontrar un equilibrio entre la pasión y la búsqueda de nuevas oportunidades en nuestras vidas, tanto en el amor como en el trabajo. Gracias por mirar.